¡Hola, hola, amiguitos! ¿Cómo estamos? Espero que estén bien. Estoy con Milo, Vito y Moro y juntos somos los amiguitos. Adivinen dónde estamos, amiguitos de mi vida. ¡En Narnia! ¡No, amiguitos! ¡No! ¡Miro! Estamos en Angry Beers. ¡Hola! ¡Hola! ¿Han jugado eso? ¿No han jugado? ¿Pero cómo se juega eso? ¿Qué es lo que sería para subir un juego del móvil? ¡Hola! De hecho, está muy bueno en el móvil, está muy bueno, te lo recomiendo. ¡Ya sé, ya sé! Es ese que tiene bollito para todo lado. ¡Sí! ¡Mira, les voy a explicar! ¡Es un maltrato animal! ¡No me gusta esto! ¡Maltrato animal! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, eso! ¡Hola! 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 Chicos, les voy a explicar cómo se juega. Miren, ven en eso. ¡Aplícanos! ¿Ven los tres puntitos amarillos allá al fondo? Sí. Pues con esto se le programa si quieres disparar arriba o abajo. Con este se dispara y con este se le pone el nivel de fuerza. ¿Ven el tablero de allá? El que tiene colores verde y rojo. Pues con esto le cambias el nivel de fuerza. Por ejemplo, máximo. Y disparo. ¡Y ahí va! ¡Bum! ¡Uy, no! ¡Mira, me rompiste el mapa! ¡No le ha dado! No le he dado, sí, es verdad. Ahora tenemos que pasar todas las misiones juntos. ¿Por qué sigue flotando? ¡Level pilot! ¡Sí! ¡Perdimos! ¡Sí! ¡Perdimos! ¡Tenemos que pasar las misiones juntos! ¡Vengan! ¡Empiezo yo! ¡Empiezo yo! ¡A ver! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos! ¡A punto bien! ¡Voy a dispararle al último! ¡Mira, mira! ¡Atentos a esto! ¡Y disparan! ¡Ahí va! ¡Tres, dos, uno! ¡Ay, no! ¡No volvéis! ¡No volvéis! ¡Vamos! ¡No! ¡Hola, GG! ¡Vamos! ¡Casi! ¡Puedo yo! ¡Puedo yo! ¡Puedo yo! ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¡Ja! ¿Qué es eso? ¡No entiendo! ¿Cómo se dispara? ¡Pero quién disparó? ¡¿Quién había disparado?! ¡Ahora me toca a mí! ¡Estoy apuntando! ¡No disparen! ¡Que no disparen! ¡Yo voy a... ¡Espera! ¿Pero quién está me llevando a mí? ¡A mí lo mora a quién! ¡Quita! ¡Estoy jugando yo! ¡Estaba apuntando! ¡Estaba apuntando! ¡More power! ¡More power! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No toquen! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ahora, ahora! ¡Esperen, esperen! ¡Va, Mora! ¡Va, Mora! ¡Va, Mora! ¡Va, Mora! ¡Va, Mora! ¡Dale, Mora! ¡Pero qué, Mora! ¡Si ya lo detuvimos! ¡Espera, espera! ¡Miro, no toquen! ¡Le mataron! ¡Pero se cambió de nivel! ¿No ves? ¡Por eso! ¡Pero, Mora! ¡Va, Mora! ¡Ya, ya! ¡Esperó, Mora! ¡Ya, disparó, Mora! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡En serio, por favor! Bueno, dale tú, Guita, dale tú! ¡¿Qué hacen?! ¡Mira! ¡Viste! ¡No! ¡Porque lo dimos la potencia! ¡Chicos! ¡Vamos a poner botón aquí! ¡Voy yo! ¡Y no toquen los botones! ¡El que toque, lo baneo! ¡Se muere! ¡Lo baneo! ¡Ahí va! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos a poner los niveles! ¿Quién tocó? ¡Me dan nombres, por favor! ¡Yo no! ¡Ahora! ¡Apan! ¡Me di! ¡Mora! ¡Listo! Ahora vas a ver que todo funciona perfecto. Ahora lo verás. Pues por eso mi mejor amigo es Adri ahora. ¡Hola! ¡Más tubita, dale! ¡Más tubita! ¡Voy yo, voy yo! ¡Dispara, dispara! ¡Usted está muriendo de todo perfecto! ¡A ver! ¡Vamos a darle superpotencia! ¡A ver! ¡Hola! ¡Ultra inscrita! ¡Vamos! ¡Vamos, dispara! ¡Ultra máxima! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Dispara! ¡Y a cualquier lado! ¡Y la cosa esa es un sentido al frente! ¡Me he pasado de fuerza! ¡Madre mía! ¡Va Milo, va Milo! ¡Dale! ¡Ok! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Camón! ¡Vamos todos allá! ¡Pardón, bebé mora! ¡Listo! ¡Vamos a la obra en una sola maniobra! ¡A ver! ¡Esto va a ser así! ¡Vale! ¡Van a ver! ¡Miren! ¡Dale, dale, dale! ¡Dispara! ¡Domba! ¡Hola! ¡Domba! ¡Domba! ¡Es que soy muy bueno! ¡Eso soy muy bueno! ¡Se nos había colas! ¡Voy yo, voy yo, voy yo! ¡Mira, mira, mira! ¡No me peguen! ¡Milo! ¡No me puedo pegar! ¡Milo está creativo, Timos! ¡Milo está creativo! ¡Está creativo! ¡Trampa yo! ¡Mira! ¡No está creativo! ¡Mira, Timos! ¡Le voy a pegar! ¡Qué tramposo! ¡Mira, chat! ¡Una! ¡No! ¡Pero no me peguen a mí, por lo menos! ¡Está creativo! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Pero no le diste a casi nada! ¡Va, sí! ¡Oye, a la oveja! ¡Va! ¡Ves que, dale ahora! ¡A punto, yo disparo! ¡A ver, a ver! ¡Ahí, a esa! ¡Ahí! ¡Potencia! ¡Juego! ¡Ahí va! ¡Pero se va a la disparar! ¡No! ¡Ah, no le diste! ¡Dale, Mora! ¡Dale, Mora! ¡Dale, dale, Mora! ¡Toma, toma, toma! ¡Milo! 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 ¡Milo, ¿qué has hecho? ¡La he destruido! ¡Nuevo objetivo! ¡Darme a mí! ¡Nuevo nivel! ¡No, pero! ¡Vale, vale! ¡Sí, sí, sí! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Bueno, buen título! ¡Dale! ¡Hala! ¡Gigi! ¡Voy yo, voy yo, voy yo! ¡Voy yo! ¡A ver! ¡Vamos, Chivo! ¡Potencia! ¡Creo que ahí está bien! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Ay, se me fue! ¡Ha muerto! ¡Me han matado! ¡Uy, no! ¡Dale, Milo, vas tú! ¡Uy, no! ¡No! ¡No, Mora! ¡Deja de tocar! ¡Pero están tocando los dos! ¡Siempre la mierda contigo! ¡Ya me cansé, Mora! ¡Mírame! ¡Hola! ¿Qué dijo? ¡Mira! ¡Toma! ¡Mira, mira, mira! ¡Muera! ¡Voy yo, voy yo, voy yo! ¡Es que soy muy buena para este juego! ¡Mira, mira lo que voy a hacer! ¡Mira lo que voy a hacer! ¡Potencia el mínimo! ¡Y disparo! ¡Ay, no! ¡Tenía que bajarlo más! ¡Tenía que bajarlo más! ¡Dale, Vita! ¡Soy yo! ¡Dale, dale, dale! ¡Pero no me van a tocar nada! ¡Dale, dale! ¡Que sí se puede, Vita! ¡Vamos! ¡Más potencia, más potencia! ¡Más potencia, más potencia! ¡Madre mía! ¡No le des tanto que luego se va a ir para el otro lado! ¡Muera! ¡Qué disparas! ¡Deferdiciate tu tiro! ¡Pero está desperdiciando tiros! ¡Mora! ¡Deja de tocar la cosa que no se suena! ¡Mora! ¡A ver! ¡No ha tocado nada! ¡Déjame! ¡Déjame la guía, Mora! ¡Mora no va a pasar nada! ¡Miren esto, miren esto! ¡Toma! ¡No pasarás! ¡No pasarás! ¡Ah, ¿quién va, quién va? ¡Yo, yo, yo! ¡A la Vita! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vita! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Prepárense! ¡Vamos! ¡Y yo voy a destruir a ella! ¡Dale! ¡A ella! ¡A ella! ¡Dale, dispara, dispara! ¡Toma! ¡Buena esa! ¡Giyi! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y yo también maté una! ¡No, no, no! ¡Yo maté todas! ¡A ver, qué mapa es este! ¡Hala! ¿Quién sigue, quién sigue? ¡Voy yo, por favor! ¡Y no me toques nada! ¡Dale, dale! ¡No te tocamos nada, Vita! ¡Más alto! ¡Dale! ¡Mira, mira, mira! ¡Más alto! ¡Dale! ¡Fuego! ¡Hola! ¡Casi! ¡Vamos, Mora! ¡Dale, Mora tú! ¡Yo voy, yo voy! ¡Dale, Mora, dale, Mora! ¡Este juego está muy bueno, Timon! ¡Te has flipado! ¡Hola! ¡Me mató! ¡Me ha matado! ¡Hola! ¡Me ha matado! ¡Se murió! ¡Ahora me toca a mí! ¡Voy yo, voy yo! ¡Dale, Mora! ¿Qué hicieron? ¡Por favor, piúmenlo otra vez! ¡El botoncito, por favor! ¡Gracias! ¡Mira, miren eso, miren eso! ¡Ahí va, ahí va, ahí va mi tiro! ¡Atentos! ¡Que se viene! ¡Fuego! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira, mía! ¡No, perdí! ¡Es que tenemos creo que tres tiros! ¡Tenemos tres tiros! ¡Así que bueno! ¡Pero no se me ha gustado! ¡¿Qué?! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡El que viene! ¡Adiós! ¡Vamos a darle otra vez! ¡Lo hacemos aquí! ¡Lo jugo aquí! ¡Bum! ¡Toma! ¡Ale! ¡¿Quién sigue?! ¡¿Quién sigue?! ¿Quién sigue?! ¡Vale, Mita! ¡Vas tú, Mita! ¡Voy yo, voy yo! ¡Dale, dale, dale! ¡Aquí, dale, esa! ¡Súbelo, súbelo! ¡Vámona! ¡Vamos! ¡Dale, Mora, dale, Mora! ¡Sí, sí, sí, está buena! ¡Listo, Mora, ya tiró! ¡Oye, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo! ¡Level fail! ¡Es que tenemos tres tiros! ¡Ya ha sucedido todo, amiguitos! ¡Tenemos tres tiros! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Miren, miren esto! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Piden el video! ¡Miren! ¡Oye, déjame a mí! ¡Algún amigo de ustedes! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Gigi! ¡Mustra! ¡Madre mía! ¡Mira, Mita, falta! ¡Falta la de acá abajo, la de acá abajo! ¡Hay que dispararle a la de abajo! ¡Mira, mira, mira! ¡Bájale la potencia! ¡Y a mí, Timo, ¿cuándo me va a dejar? ¡Bájale ahí! ¡Despulsado por un administrador! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Vamos! ¡Hala, me falta! ¡Me ha sacado, Timo! ¡Me ha sacado! ¡Me ha bañado! ¡Me falta una, me falta una! ¡Toma, lo pasé! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Otro nivel más! ¡Otro nivel nuevo! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Vamos a apretarla bien hacia arriba! ¡Ejo a la de la potencia! ¡Ahí va! ¡Uno, dos! ¡Fuego! ¡Hilmo, te espaneame! ¡Gigi! ¡Órale, ganaste! ¡Ay, no, casi no! ¡Faltaba la última! ¡Me falta a mí! ¡Esa, esa me pide en medio! ¡Dale, dale, dale! ¡Mira, mira, mira! ¡Dale, dale, dale! ¡A ver, a ver algo, dinero! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Uno, dinero, dinero, dinero! ¡Dale! ¡Vamos! ¡No! ¡No llegó! ¿Dónde se fue? ¡Se metió dentro de la casa! ¡Pero no explotó! ¡No, no explotó! ¡Mira, hay que ponerle una más de potencia! ¡Y ahí, mira, mira, mira! ¡Ahora sí! ¡Ahora! ¡Viene a ser arte! ¡Casi! ¡Ah, bueno! ¡Amiguitos! ¡Espero que les haya gustado mucho el video! ¡Espero que hayan muchos likes! ¡Si quieren que volvamos a hacer más esto de Uncle Pears! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! 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 ¡Woo! ¡Suscríbete al canal!